Vienes y hoy sí que estamos bien confiados porque acaba de empezar tu programa favorito, mi programa favorito, Puerto Rico Gana y ahora con ustedes el animador de Pueblo, el más querido, él es Alex, el DJ, eso. Miren, vamos arriba muchachos, vamos arriba, vamos arriba, eso es el público encendido, las clases graduandas, estos maestros, estamos en vivo. Vamos a comenzar rápido que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, cabezudo, viene cabezudo. Ahí viene Arieta, ahí viene Arieta, dale pelo, Arieta, dale pelo. Ahí viene Ivana, dale Ivana. Métele swing, Ivana, métele swing. Ahí viene Pepe, métele Pepe, que está soltero, Pepe. Eso, Pepe. Métele Pepe, métele Pepe. Hoy conseguí una novia, hoy conseguí una novia. Tú vas a gozar, métele Tantín, métele Tantín. Métele que Carlitos, el elefante azul de Puerto Rico gana, Carlitos. Métele Tamara, métele Tamara. Ahí viene Tamara, viene Tamara. Del Ares, Puerto Rico. Eso. Métele Cristian, métele Cristian, métele Cristian. Ahí viene Cristian, ahí viene Cristian. Ahí viene Cristian. Oye, oye esa vaina, loco. Tú estás bien. Métele Heidi, métele Heidi. ¿Qué estás Heidi? Eso. Señores, señores, Puerto Rico gana. El programa del pueblo, dos horas en vivo, mucha energía para el pueblo. A pasarla bien, acabo de llegar de Mayagüez. Saludos a mis amigos de Mayagüez. Gracias al alcalde por haberme invitado para Mayagüez. Estuvimos pasándola espectacular. Hoy tengo un súper programazo. Usted puede ganar desde su casa por teléfono. No se puede despegar de ahí. Tiene que quedarse ahí. Mira, viene ya mi mito Cabo. Viene Morse y Cuajo. Viene la final semanal de Sábelo Todo por 10 mil dólares. La carrera de bebé, la que le gusta a usted, viene hoy. ¡Qué día es viernes! La carrera de bebé nos encanta. Llega el turistólogo. Y Morse y Cuajo me están diciendo que traerán esos dos. Pero ahora, ya yo estoy listo, señoras y señores. Nos vamos con los graduados de Puerto Rico. Los graduando por mil dólares. Vamos a aprender mucho con los graduando, ¿sale? Oye, mira, noticia importante. Puerto Rico gana. Va a la calle con nuestros amigos de Nuke University de Corial. Atención. Mañana sábado. Mañana sábado, 19 de agosto. Mañana sábado vamos a estar en el nuevo recinto de Nuke en Corial. Al lado de Plaza Corial, al ladito, está el nuevo recinto. Da de cita para que participe con nosotros de juegos, rifas, para que nos salude. Se tiene foto con nosotros. El show de nosotros es a la una de la tarde, así que los vemos allá. Pero ese día Nuke University estará celebrando la apertura de este nuevo recinto. Y van a ir muchas personalidades del ambiente artístico, kioscos de comida, artesanos y muchas actividades para acelerar por todo lo alto la inauguración del nuevo recinto. No lo olvides. Mañana sábado. Mira, la actividad empieza desde las 10 de la mañana. Mi Nuke es Corial. Pásala bien y celebra con nosotros este gran evento de inauguración. Nuke University junto a Puerto Rico gana. Nos vemos mañana. Y si quieres participar en vivo con tu clase por mil dólares, solo envía la palabra graduandosa al 787-420-9020. Bueno, vamos a recibir las clases graduandas. Son tres clases esta noche que entre la primera clase, Mónica. La primera clase Cosmos con Sebastián Sánchez, Judith Morales y Raúl Crespo. La segunda clase graduanda es la clase Aurora con Raúl Osorio, Yanis Rodríguez y Noel Aris Ruiz. Ahí está. Y por último, la tercera clase Electra de Arecibo con Gabriel Márquez, Héctor González y Juan Pérez. Bueno, vamos a participar por mil dólares. Primero que todo, buenas noches a todos. Aguadilla, viene de la escuela Antolina Vélez. Bienvenidos a todos. ¿Quién tiene el micrófono por aquí? Yudi, ¿cómo estás? ¿Quién va a tener el micrófono a usted? ¿Raúl? ¿Sabe? ¿Quién es? Todo bien, todo bien, todo bien. Sebastián, presentenme usted mismo a los muchachos. Mi nombre es Álter Sánchez. Tengo a mi compañero Raúl y a mi otra compañera, Judith Morales. Perfecto. ¡Bien! Y vienen de Aguadilla. Aguadilla, México. No, no, está ahí al lado, está ahí al lado. Está ahí al lado. Sí. Qué bueno, bienvenido. La segunda escuela viene, colegio Nuestra Señora de Guadalupe, clase Aura de San Juan. Ahí están los muchachos. Raúl, presentenme a su compañera. Aquí está mi compañera Janice. Ok. Y mi compañera Noel Anny. Perfecto, muy bien, bienvenido. Y por acá, de Arecibo, Puerto Rico, Escuela Especializada en Tecnología, Abelardo Martínez Otero. Clase Electra. Así es. Están activados, están activados. De Arecibo. Preséntame a tu muchacho. Yo soy Yadiel. Este es Héctor. Y aquí tenemos Juanjo. Juanjo. De la que hay. Bueno. Vamos al mambo, señoras y señores. El público. Mire, usted en su casa. Grite de allá todo lo que usted quiera. Con los nenes. Participe. Diga la respuesta. Pásenla bien. Pero el público aquí tiene que quedarse calladito. Sabemos que andan con sus muchachos. Pero si escuchamos acá que alguien dice una contestación. Les tengo que quitarle el punto a su grupo. Así que no me gustaría hacer eso. Pero no sería justo para ninguno, ¿verdad? Sería justo que ustedes mismos lo contestaran. Así que, señoras y señores. Gracias a Nucco University. El que gane hoy va este domingo ya por los mil dólares. Buena suerte a todos. Vamos al mambo. Primera pregunta para Guadilla. Arte. ¿Quién es el pintor de la obra La Mujer que Llora? A. Pablo Picasso. B. Leonardo da Vinci. C. Rafael Sancio. Silencio total en el estudio. Rafael Sancio. La C. La C. Rafael Sancio. Eso es. Incorrecto. Era Pablo Picasso. Tranquilo, muchachos. Estamos empezando. Vamos con la clase de obra de San Juan. Nuestra señora de Guadalupe. ¿Quién es el pintor de la obra Melancolía? A. Leonardo da Vinci. B. Edward Brunch. C. Miguel Ángel. La B. La B. Edward Brunch. Vamos. ¿Eso es correcto? San Juan. Vámonos con Arecibo. Juan Ayadiel y Héctor. Arecibo. ¿Quién es el pintor de la obra La Fábula de Aracne? A. Francisco de Goya. B. Diego Velázquez. C. Leonardo da Vinci. Francisco de Goya. Francisco de Goya. Eso es. Incorrecto. Era Diego Velázquez. Seguimos. Vámonos a Guadilla. Español. ¿Cuál figura retórica consiste en la repetición de uno o varios sonidos dentro de una misma palabra o frase? A. Hiper, hiperbatón. La B, aliteración. Y la C, anáfora. B, aliteración. Y ellos dicen que la B. Eso es. ¡Correcto! La C, aura. Vámonos. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra betusto? A, antiguo. B, temporal. C, fuerte. Fuerte. La C, fuerte. Eso es. Incorrecto. Era la A, antiguo. Seguimos. Vámonos. Arecibo. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra? Aureo. A, brillante. B, accidente. C, amigable. A, brillante. A, brillante. De la A. Eso es. ¡Correcto! Vámonos con química. Aguadilla. Vamos al mambo. Viene. Según la tabla periódica, ¿cuál es el número atómico del molibdeno? A, cuarenta y uno. B, cuarenta y tres. C, cuarenta y dos. Molibdeno. B, cuarenta y tres. B, cuarenta y tres. Eso es. Incorrecto. Era la C, cuarenta y dos. Vámonos con San Juan. Según la tabla periódica, ¿cuál es el número atómico del platino? A, setenta y cinco. B, setenta y seis. C, setenta y ocho. La C. La C, setenta y ocho. Eso es. Correcto. Yadiel, voy contigo. Y los muchachos, Héctor y Juan. Según la tabla periódica, ¿cuál es el símbolo químico del paladio? A, PL, B, PD y la C, PA. Dale, Yadiel, confía en ti. La C. La C, PA. Eso es. Incorrecto. Pero tranquilo, no pasó nada. Seguimos. Era la B. Geografía. Vámonos a Guadilla. ¿Qué municipio queda al este de Camuy? A, Isabela. B, Atillo. C, Quebradillas. B, Atillo. B, Atillo. Eso es. Correcto. Vámonos con San Juan. San Juan. ¿Qué municipio queda al norte de Ceiba? A, Fajardo. Veloíza. C, E, U, Macao. A. A, Fajardo. Eso es. Correcto. Vámonos con Yadiel, Juan y Héctor. De Arecibo. Vámonos. ¿Qué municipio queda al este de Dorado? A, Tua, Baja. B, Vega, Alta. Semanatí. Ad Arecibo. Cinco, cuatro, tres, dos. Tua, Baja. Dicen que la A toda baja, eso es. Correcto, punto. Seguimos. Aguadilla, vámonos. Literatura. ¿Cuál de los siguientes escritores es el autor del poema El Beso? A, Manuel Ceno Gandía. B, Luis Pález Mato. C, Pablo Coelho. La A, Manuel Ceno Gandía, eso es. Incorrecto, era la B, Luis Pález Mato, la correcta. San Juan, clase de obra, vámonos. ¿Cuál de las siguientes novelas fue escrita por Gabriel García Márquez? A, El Alquimista. B, La Mala Hora. C, Tía Sin Fin. San Juan. La B. Ellos dicen que la B, eso es. Correcto. Muy bien. Aresivo, vámonos. Mambo. ¿Cuál de los siguientes escritores es el autor de Mundo Cruel? A, Fernando Pico. B, René Márquez. C, Luis Negrón. René Márquez. Eso es. Incorrecto, era la C, Luis Negrón. Seguimos. Biología, Aguadilla, vámonos. ¿Cuántas etapas hay en el ciclo de vida de una mariposa? A3, B4, C5. B. B4, eso es. Correcto. Clase Aura, San Juan. Vámonos. ¿A qué reino pertenecen las bacterias? A, Monera. B, Fungi. C, Protista. Protista. Eso es, la C. Incorrecto, la A, Monera. Vámonos con Arecibo. ¿Dónde realiza la planta la fotosíntesis? A, Raíz. B, Tallo. C, Hojas. C, Hojas. Sí, Hojas. Eso es. Correcto. Bueno, quiero que le den un fuerte aplauso a las tres escuelas. Lo hicieron súper bien, estamos aquí a su orden. Aguadilla puede ir sentándose. Igual que Arecibo también, le hicieron excelente. Pueden ir sentándose. Porque se queda conmigo San Juan Clase Aura. Venga para acá, que van por los mil dólares. Clase Aura de San Juan. Muchachos, bendiciones. Nos vemos el domingo. Sigan estudiando. Mil dólares para su clase graduanda, gracias a mis amigos de Nusco University. Así que muchachos, los ves el domingo. Sigan estudiando. Y ahora me voy con Kaboom Mónica. El juego más explosivo de la televisión. Kaboom Alex. Llegó Kaboom, oye, mira. Llegó Kaboom por 200 dólares. Kaboom por 200 dólares. Yo tengo ya a los participantes ready y preparadas. Vamos a conocerla. Lucy, ¿cómo está? Bien. ¿De dónde viene, Lucy? De las piedras. De las piedras, muy bien. Vecina tuya. ¿Vecina mía, de dónde? Exactamente detrás de la tormenta. Ah, por allí, detrás de la tormenta. Que se come lechón asado bueno. Y por acá tengo a... Hazel. Hazel, ¿de dónde viene, mi amor? De Quebradilla. De Quebradilla. Hazel, ¿y con quién tú andas por ahí? Con mi pareja. Ahí está. Muy bien. Bienvenido. Y entonces, chicas, vamos para el frente un poquito. Mira lo que va a pasar. Hazel, échate más para acá. Lucy, échate más para acá. Porque Hazel, tú cuando contestes correcto, le tienes que pasar la bomba a Lucy. Pásale la bomba a Lucy. Entonces, Lucy, tú la vas a poner así, bien al frente. Y cuando tú me contestes correcto, se la pasas a mi amiga Hazel. Pásasela, Hazel. Ok, ya está. Me tienen que escuchar porque yo le voy a hacer unas preguntas. Y usted, cuando me conteste correcto, es que entonces puede pasar. La bomba. Entre más rápido pase la bomba, mejor. Porque la que tenga la bomba en la mano, cuando explote, perdió. Y obviamente la otra se llevó 200 dólares. ¿Está bien? Ok. Hazel, preparada. ¿Comenzamos contigo? Comenzamos, señoras y señores. ¡Ya! ¿En qué año se fundó la empresa Microsoft? ¿1970 y qué? 2. Sube. 4. Sube. 5. Sí, pásala. La próxima. ¿En qué año se firmó el Tratado de Versalles? ¿1910 y qué? 15. Sube. 17. Sube. 18. Sube. 19. Sí, pásala. ¿Cuántos años dura un mandato presidencial en los Estados Unidos? ¿10? Que dura el gobernador, que se vota cada cuánto. Cada 2. Sube. 4. Sí, pásala. 4 años. Próxima. Dice. ¿En qué año se inauguró el Canal de Panamá? ¿1900 qué? 50. No, va abajo. Bien para abajo. 15. Baja un poquito. 14. Sí, pásala. La próxima. ¿En qué año se llevó a cabo el primer viaje tripulado a la Luna? 1960 y qué? 8. Sube. 9. Sí, pásala. La próxima. ¿Cuántos huesos tiene el cráneo humano? ¿20 y qué? 7. Baja. 25. Baja. 24. Baja, nena. 23. Baja. Sí, pásala. ¿Cuántas vértebras tiene la columna vertebral humana? ¿30 y qué? 2. Sube. 4. Baja. 3. 33. Sí, pásala. ¿Cuántos músculos hay en el ojo humano? 9. Baja. 7. Baja. 5. Sube. 6. 6. Pasa la próxima. Ay, si esto va a flotar. ¿Cuántas costillas tiene el ser humano? ¿20 y qué? 4. Sí, pásala. ¿Cuántos huesos hay en la mano humana? ¿20 y qué? 5. Sube. 7. Sí, pásala. ¿En qué año nació Leonardo Da Vinci? 1450 y qué? 2. Sí, pásala. Próxima. ¿En qué año nació el físico Albert Einstein? 1.870 y qué? 2. Sube. 4. Sube. 6. Sube. 8. Sube. Sí, pásala. ¿En qué año se fundó la empresa Apple? 1.970 y qué? 2. Sube. 4. 4. Sube. 6. Sí, pásala. ¿En qué año se produjo la revolución rusa? 1.970. 50. No, para abajo, baja. 10. Sube. 15. Sube. 25. Baja. 24. Baja. 22. Baja. 20. Baja. Baja. 18. Baja. 17. Sí, pásala. ¿En qué año se produjo la independencia de los Estados Unidos de América? 1.770 y qué? 2. Sube. 8. Baja. 7. Baja. 6. Sí, pásala. ¿Cuántas películas componen la saga de Harry Potter? 5. Sube. 7. Sube. 6. 8. Sí, pásala. ¿Cuántas lenguas oficiales tiene la Unión Europea? ¿20 y qué? 25. Baja. 4. Sí, pásala. ¿Cuántos países hay en el continente africano? ¿50 y qué? La ganadora, Hazel. Se llevó los 200 dólares. Eso. Muy bien. Mil bendiciones. Yo voy a ir a pausa, pero quédate ahí. Vengo rápido, que por ahí viene Morsi Cuajo. Viene el Open Talent Show. Seguimos bailando, gozando, disfrutando. Que hoy es viernes. Eso es, hoy es viernes. Y se pasa bien acá, en Puerto Rico. Ganas. Je, 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 je. El Cayo Restaurant and Beach Club es uno de los más populares de todo Puerto Rico, ofreciendo frescura en cada plato. Disfrutarás de una hermosa vista a la isla de Palomino. Te sentirás comiendo sobre el mar. El Cayo Restaurant and Beach Club, en Fajardo, Puerto Rico. Final semanal, señoras y señores, Sábelo Todo, final semanal, por 10 mil dólares. Mira, nueva temporada, por 10 mil, tú puedes ser el próximo ganador. Solo debes enviar la palabra Sábelo Todo al 787-420-9020. Regístrate, envía por texto la palabra Sábelo Todo al 787-420-9020 y te estaremos llamando para coordinar. Antes de comenzar, Yolian, buenas noches con Agüilda, mamá. Buenas noches. Christopher y su esposa. Todo viento chévere. Dalyani. Mi sobrina, mi sobrina. Tu sobrina. Espérate, adiós. Estoy así. ¿Y tu esposa dónde está? No pudo venir. Ah, bueno, está bien. Pero está tu sobrina ahí. Sí. Está bien. Es que estoy así mirando desde acá para allá. Disculpa. Ok. Bueno, para comenzar y para empezar el juego, Yolian, vaya al micrófono. Ayer me llamaron diferentes personas. Y una de ellas, que ella nos dijo, nos prometió que va a trabajar en tu caso, es la secretaria del programa de educación especial. Así que, van a trabajar en tu caso, ¿está bien? Que es lo más importante. Gracias. Ok. Gracias a todos los que nos llamaron. Gracias. Angelito, gracias. Sabe que siempre está pendiente. Todas las personas que me llamaron van a trabajar en tu caso, ¿está bien? Gracias. Y yo voy a estar pendiente de eso y estamos en comunicación, ¿está bien? Ok, qué bueno. Bueno, chicos y chicas, vamos al mambo rapidito. Voy a hacer preguntas hasta las 6 y 40. Recuerden que pueden ponchar su botón en cualquier momento, ¿ok? Cristófer, la manita abajo, estamos ready. Silencio total en el estudio. Jueguen su casa con nosotros. Vamos al mambo. Primera pregunta. ¿A qué país se le llama la tierra del sol naciente? A Willy Yolian. Japón. Japón. Verificamos. A México, B Japón, C Argentina. Ellas dicen Japón. Eso es. Correcto. Alianis, ¿verdad? Tu sobrina, Christopher. Alianis. Muy bien. ¿De dónde viene Alianis? ¿De qué pueblo? De Caguas también. De Caguas también. Seguimos. Alianis, en cualquier momento puede apretar el botón, ¿está bien? Inclusive lo puede apretar y Christopher después que la conteste, olvídate. Está bien, está bien. Ok. Seguimos, vámonos. Próximo, dice, ¿en qué país nace el río Paraná? A Panamá, B Costa Rica, C Brasil. A Huilda y Yolian. C. Ellas dicen que la C. Brasil. Eso es. Correcto. Muy bien. Seguimos. Vámonos. ¿A qué signos de Zodíaco pertenecen los nacidos un 28 de abril? A Tauro, B Aries, C Capricornio. Alianis y Christopher. Ah. Ah, Tauro. Eso es. Correcto. Muy bien. Punto. Seguimos todos. Vámonos. ¿En qué año se realizó el primer mundial femenino de la FIFA? A, 1991, B, 1992, C, 1993. Alianis y Christopher. B. B, 1992. Eso es. Incorrecto. Era la A, 1991. No juegan ahora, juegan solitas a Huilda y Yolian. A Huilda y Yolian. ¿Qué estudia la bromatología? A, las plantas. B, los hongos. C, los alimentos de las bromas. En Botená. C. C, los alimentos. Eso es. Correcto. Seguimos todos. ¿En qué año se lanzó el primer libro de la saga de Harry Potter? A, 1997, B, 1996, C, 1995. A, Willy y Yolian. B. B, 1996. Eso es. Incorrecto. Era la A, 1997. Va Christopher y su sobrina, usted solito. Alianis. ¿En qué país se realizó la edición 2019 de la Copa del Mundo de Fútbol Femenino? A, Francia, B, Italia, C, Rusia. Francia. Ellos dicen que la A, Francia. Eso es. Correcto. Punto. Seguimos todos. Vámonos. Además del verde y el negro, ¿qué otro color forma parte de la bandera de Jamaica? A Huilda y Yolian. Amarillo. Amarillo. Las respuestas son A, blanco, B, amarillo, C, rojo. Ellas dicen que la B, amarillo. Eso es. Correcto. Muy bien. Seguimos. ¿En qué país se encuentra el Aeropuerto Internacional Benito Juárez? A Huilda y Yolian. México. México. Eso verificamos. A, Colombia. B, México. C, España. Ellas dicen que la B, México. Eso es. Correcto. Muy bien. Seguimos todos. ¿Qué tres países de Sudamérica tienen los tres mismos colores de franjas en sus banderas? Alianis y Christopher. paso la respuesta son la respuesta correcta es a colombia ecuador y venezuela no juegan esta próxima sólo más aguilda y oliam vámonos chicas qué empresa fundó y dirige jeff besos a y bb amazon se uber b b amazon eso es un pelado un pelado eso es correcto muy bien seguimos qué día fue designado por la asamblea general de las naciones unidas como el día internacional para la preservación de la capa de ozono a wild y olian 16 de septiembre 16 de septiembre verificamos la 18 de septiembre la b 17 de septiembre c 16 de septiembre y olian usted dice la la c 16 de septiembre eso es correcto punto seguimos todos vámonos en qué año se estrenó la película pocahontas a willy y olian 1995 1995 la respuesta a 95 b 94 c 96 y ya dicen que la a 95 eso es correcto seguimos todos cuánto con cuántos peones comienza cada jugador una partida de ajedrez alianis y christopher 10 10 verificamos las respuestas a 7 b 6 e 8 la respuesta correcta en las 6 a 8 no juegue la próxima a wilda y jolian solita en qué ciudad se llevaron a cabo los juegos olímpicos de 1992 a los ángeles de barcelona sea apenas b b barcelona eso es correcto punto seguimos los dos jugando vámonos qué país se independizó el 9 de julio del 2011 y es en la actualidad el país más joven del mundo a sudán del sur de etiopía se uganda alianis y christopher se la se jugando eso es incorrecto era la sudán del sur juega solamente a will de jolian de qué colores son las franjas de la bandera de cataluña a verde y amarillo ve amarillo y rojo sea azul y blanco b y amarillo y rojo eso es correcto seguimos jugando todos vámonos cuál es la ciudad más poblada de eeuu y dos a wilda y jolian nueva york nueva york verificamos a chicago p los ángeles en nueva york y ya dicen que la c correcto punto seguimos todos vámonos de qué color es la franja del medio de la bandera de rusia alianis y christopher blanco 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 verificamos a rojo b azul se blanco ellos dicen que la c blanco eso es incorrecto era la b azul a will de jolian solitas vámonos a qué país pertenece la isla de serdeña a españa b portugal c italia sí sí italia eso es correcto seguimos todos cuántas franjas blancas tiene la bandera de uruguay alianis y christopher 4 4 verificamos a 5 b 4 c 6 y yo dicen que la b 4 eso es incorrecto era la 5 vámonos con a will de jolian solita con qué dos letras se representa el elemento mercurio en la tabla periódica a mc b c u c h g c c c con la h g eso es correcto punto chicos culminó el tiempo quiero que le un fuerte aplauso a los cuatro participantes gracias por haber estado aquí jolian y aguila pasan a la próxima ronda christopher gracias alianis gracias pero jolian y aguila son las que vienen por eso 10.000 dólares así que muchas felicidades yo voy a una pausa pero vengo rápido quédate ahí te es puerto rico gana vengo ya eso es no te despegues de tu programa favorito puerto rico gana viene por ahí la carrera de las deberitas y con metro bets logras tu jugada ganadora oigan clases graduandas que me escuchan escuchenme muy bien inscribe tu clase graduanda de cuarto año y participa por mil dólares donde cada semana las clases vienen a jugar y el ganador de ese día pasa a una final por mil dólares el domingo bien fácil envía por texto la palabra graduandos al 787 420 90 20 así que ya lo sabes ven con tu clase y participa por esos mil dólares ya varias clases se han llevado los suyos y esta es la oportunidad de la tuya así que envía la palabra graduando al 787 420 90 20 seguimos contigo alex señoras y señores ya estamos listos la carrera que estamos esperando la carrera de neveritas un mano a mano hoy y él se llevará 200 dólares vamos a conocer a todos los jinetes esto va a estar interesante hoy Lesslie, Lesslie como estas? estamos pompeados pompeados a donde viene Lesslie? de Arecibo y Arecibo, ahí esta con los muchachos Arecibo esos somos nosotros muy bien, muy bien mire Lesslie como se llama su yegua caballo? muchacho yo no se monta el caballo pero vamos para allá pero montate en la neverita, olvídate, ese es tu caballo hoy como se llama? se llama Lestra Lestra, dale montate en Lestra ahí Yadiel papi, esta bien? estoy bien de donde viene? de San Juan de San Juan y como se llama tu yegua caballo? pochinki arre pochinki, arre pochinki arre pochinki arre pochinki pochinki? si porque pochinki? pues porque el caballo del maestro mío se llama así el caballo del maestro tuyo es un chongo o corre? corre corre, corre, el me dijo que corre a mi que es un chongo, esta metiendo en bote ahí el maestro ella no, ella no chongui, pues montate dale chongui, dale chongui, ahí esta, chongui ahí esta y entonces por aquí tengo, su nombre es? Javier, Javier Javier, de donde viene? Nahuabo de Nahuabo, y con quien anda por ahí? ando con mi familia, mi esposa, mi sobrinita, mi hermana, mi abuelo, mi mamá todo ese combo bienvenido la gente de Nahuabo muy bien, ayer estuvimos en la high de Nahuabo con el show de Puerto Rico Gana que estuvimos haciendo, vamos a estar por cada escuela con la clase graduanda tenemos el show de Puerto Rico Gana con la ayuda socio emocional que son unos fondos que trae el gobierno federal para actividades, ferias de salud, actividades socio emocionales para el público, para toda la escuela de Puerto Rico así que ten pendiente que vamos a estar en toda la escuela de Puerto Rico separa tu fecha y entonces pues, ¿cómo se llama tu llego caballo? el trueno el trueno, montate en el trueno, vale montate en el trueno ahí entonces aquí mi pana, ¿cómo está usted? todo bien, ¿y usted? todo bien, ¿de dónde viene? de Aguadilla de Aguadilla ¿cómo se llama su llego caballo de Aguadilla? se llama Jere, Jere Jere me llamo Jeremia Jere es como tu bebé Jere tú eres Jeremia es tu bebé montate en Jere ahí, montate en Jere ahí está cuando tenga un hijo le pones Jere también ok, mi amigo, ¿cómo está? Carlos de Ponce Carlos de Ponce oye, Carlos ¿a qué usted se dedica? ¿es retirado, trabaja? retirado retirado, muy bien Carlos, ¿cómo se llama su llego caballo? Bessy Capa ¿ah? Bessy Capa Bessy 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 Capa Bessy Capa eh, Quique ponme aquí la cara mía aquí atención la esposa le puso el nombre del caballo también a la yegua Bessy Capa Bessy Capa de cariño, ¿verdad? de cariño de amor de amor dale, montate ahí en Bessy Capa dale bueno, señoras y señores y ahora en este momento exclusivo de Puerto Rico gana el hombre, el duro el que sabe de carreras señoras y señores por décadas la voz principal de las carreras de caballo por muchas décadas señores y señores directamente del hipódromo el más que factura Moncho Núñez Moncho gracias Ale estamos ready estamos listos señoras y señores llegó el momento nos vamos a la una nos vamos a las dos a las tres nos fuimos ahí en esos primeros metros se va a dominar el trueno viene adelantando por dentro el ejemplar Jerez se está emparejando Jerez domina vuelve a la carga trueno es el trueno domina por medio tomé el pespueso ganó trueno ganó trueno y se cayó Bessy Capa se cayó se cayó ahora Quique quiero ver esto para atrás mirate déjeme mira, mira el primero se cayó de la primera carga trueno es el trueno domina por medio tomé el pespueso ganó trueno ganó trueno ok ahora Quique yo lo quiero ver lento porque es que tengo un problema donde está el primero el primer papi ven acá te caíste la primera el caballo estaba 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 malo vamos a ver al principio mira, mira el primero mira el primero a su izquierda mira tuvo problemas técnicos el primero mira se cayó solo se cayó mira, mira, mira mira cómo se cayó mira cómo se cayó ahora mira, mira mira y entonces hubo un mano a mano ahí pero mira el último mira el último allá mira, mira el último se cayó también y entonces este se le echaba el caballo hizo lo que pudo ahí ganó el trueno señores mira yo no me había dado cuenta mi padre que le puso el nombre de la mujer al caballo este Carlos Carlos tuviste problemas técnicos mira vamos a ver la repetición de arriba mira déjame ver mira ven acá este número 2 Nelly ven acá mira esto Nelly tú te caíste solo mira mira se cayó atrás ganó el trueno ganó el trueno y se cayó México espérate tengo una llamada aquí un texto de de Carlos de tu esposa ahora es que dice aquí ahora es ahora es ya, ya entré Carlos tu esposa me puso aquí bueno que le pase Javier se llevó los 200 dólares el campeón de Naguabo Puerto Rico voy a ir a pausa vengo hoy a este Puerto Rico gana por ahí viene por si Guao quédate ahí que estamos en vivo vengo allá la mano la mano payasa la mano payasa andará aquí público con la mano arriba Rico gana quiro plaza tu centro quiropráctico en la torre de plaza las américas atendemos todo tipo de dolores cuello espalda problemas de discos entre otros llámanos 787-294-2600 o búscanos en las redes quiroplaza yo le voy a pedir en esta ocasión todo por Wanda Wanda Iberis integrante del grupo sacro talento escogido está atravesando una situación bien lamentable ella estuvo por aquí con nosotros el otro día estuvo cantando música sacra y le encontraron un tumor en el útero en el cual causa hemoglobina baja a niveles preocupantes ha sido transfundida en dos ocasiones los especialistas han determinado hacer un cateterismo para ver cómo está su corazón yo necesito que si usted nos puede ayudar con una gran mujer una gran mujer de Dios ella necesita en este momento tenemos que llegar a cinco mil dólares mira usted va a entrar a GoFundMe GoFund.me GoFund.me y entonces para lograr llegar a ella el dinero tienen que encontrar regalos de amor dice regalos de amor tráelo para acá Tamara va a ver a qué cámara la podemos poner mira es que es diferente a TH a THMovil mira GoFundMe te entra GoFundMe y dentro de GoFundMe dice le va a buscar regalo de amor regalo de amor le puede tirar una foto para que sea más fácil GoFundMe entra y busca regalo de amor GoFundMe regalo de amor es una sierva de papá Dios una mujer luchadora y estamos pidiendo por ella así que yo sé que la vamos a ayudar aquí en Puerto Rico gana GoFundMe entra GoFund.me y entra ahí mismo ¿verdad Tamara? así mismo no es a THMovil GoFund.me y va a entrar mira esos numeritos que están ahí si quieren tienen una foto a la pantalla para que tenga se llama regalo de amor busque regalo de amor regalo de amor mira ahí cómo está presentando Tamara Tamara regalo de amor Jacqueline Jacqueline ahí está nosotros vamos a una pausa pero vengo ya esto es Puerto Rico gana programa El Pueblo te invito a despedir el año con este servidor a bordo del Symphony of the Seas conmigo estará Alex DJ y la querendona Iri Chacón comunícate a Vantage Travel and Tour 787-705-4430 ¡ay! ¡Esto es Alex! ¡Ale! 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 ¡Qué venga pa' la pista pa bailear el Tikki Súpera Basin ¡Que venga pa' la pista pa' bailar el Tikki ¡Súpera Basin! Para 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 Luis Infeliz Mira, pero estoy inspirado ahí bailando, pasándola bien. Pero es que tú no entiendes. ¿Qué? Tú no entiendes que ahí no hay nada. Tú no entiendes que eso parece un pantalón en el cordel solo, tendido. Mire, no diga eso, que en el huesito que está el sabor. No se equivoque. Escucha, dice la señora que en el huesito está qué. Ah, el gusto. El gusto. Y más ahora que estoy ready ya porque este próximo viernes empieza el Lola Challenge, que yo soy el padrino y voy a estar caminando y corriendo viernes, sábado y domingo. El domingo un 21K. Mira. El sábado un 10K y el viernes un 5K. Le empecé así de atrás para adelante para que no me molesté. No, no, pero está bien porque ya yo tengo todo cuadrado. ¿Cómo? Pues ya yo tengo el cajito de golf que te voy a recoger la mitad. Ajá. Te llevo caminando, caminando bien adelante, bien adelante, bien adelante. Tú te tapas con algo y después ya te suelto. Y tú llegas casi primero. Y yo entro así. No llegues primero para disimular. ¿Entro así? Sí, entra cansado. Yo te mojo y todo. Para que parezca que estás sudado. Y llego así asfixiado. Tú sabes que eso le escuché una historia que un señor lo hacía allá en los maratones allá en Estados Unidos. Y llegaba el tipo, se montaba por aquí y lo llevaban. Y salía de momento, por un lado, va. Y empezaba y le daba los premios. Y llegaba, llegaba y cogía los premios. ¡Dame lo adelanto, damelo adelanto! Oye, mira, día de sentencia de muchos complicados. Mira esto. Esta noche es día de sentencia en los 50. Hay problemas en el paraíso. Aquí estoy, tienes que estar conmigo. ¿Dónde te dejo sola? Ahí sentada. Yo soy la tóxica, yo soy la que estoy mal. Pues sí. Los 50, esta noche a las 8 por Telemundo. ¿Me viste? ¿Qué si lo vi? No. Otra vez no me viste. ¿Ustedes lo vieron? No. ¿Ustedes no me vieron? Escucha, que la caja china. La caja china. ¿Están ciegos ustedes? Escucha, que la bar... Ponlo otra vez para que me vean. La barbecue. Esta noche es día de sentencia en los 50. Hay problemas en el paraíso. Aquí estoy, tienes que estar conmigo. ¿Dónde te dejo sola? Ahí sentada. Es de la tóxica, yo soy la que estoy mal. Pues sí. Los 50, esta noche a las 8 por Telemundo. Me di cuenta, ¿por qué fue que no me viste? Escucha, señora, ¿cómo que...? En ninguna vara, señora. Y que los chicharrones con llame, escuche, señora. Señora, con llame, no. El puerco no mezcla con llame. Claro que... En la chuleta de G. Ay, no, sí, 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 verdad, es verdad, es verdad. Con llame, yo estoy en llamecito ahí. Claro que sí. Mira, los chicharrones con llame. Usted le pone un mojito al lado. Ay, perdón, ¿qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué llora? Una señora dijo que lleno de ajos con gandules. Una señora dijo... Mire, señora, no le diga eso, bendito. No, pero tranquilo, usted no coja nada personal. Lo que pasa es que a mí no me gusta el ajos con gandules, con ajos con avichelita blanca. Ay, no, no, no. ¿Qué? No, me di cuenta. ¿Cómo voy a estar que lleno yo mismo? ¿Cómo no me...? No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quédese tranquilo. Mire, ¿qué hace por ahí? Cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Eso es como... ¿Cómo qué? Tú eres como... Tú querías hacer aceituna, pero terminando siendo pepinillo. Eso es un pepinillo que se dañó en la nevera y la mitad está medio verdoso y la otra mitad está medio podrido. Mire, deme tranquilo, que esto es así. Esto es la moda. Bota ese pepinillo, que la mitad está podrido. Mire, deme tranquilo, que esto está bien bonito. Esto está bien bonito ahí. Yo estaba viendo eso, esa combinación ayer mismo. ¿En dónde? El que estaba engranando a bichuelas verdes. ¡Qué sucio soy! ¡Qué sucio soy! Mire, 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 ya, ya, ya. ¿Para qué vino para acá? Estoy lucio, estoy lucio. Mira, al punto, ¿para qué vino para acá? ¿Cómo que qué? Que ya yo sé lo que quiero ser cuando sea grande. Ya yo sé. ¿Usted quiere ser el payaso como el payaso tatín? No. ¡Ningún lechón a la varita! No se agite con la gente. ¿Usted quiere tener...? No, bombero. No puede estar cerca del fuego porque... Cuando sudo, huelo a chichajón. ¿Un trabajo como el cabezudo? No. ¿Usted quiere un trabajo como narrador, como Moncho Núñez? No. Ningún pinchero. ¿Usted quiere ser como Adolfo, productor? No. ¿Dentista? No. ¿Como David Berniel allá? No. ¿Usted quiere ser abogado como Ralph y Pérez? No. ¿Allá no me ha cao? No. ¿Usted quiere ser...? Ningún adorno de Navidad. ¿Y qué usted quiere ser? Yo quiero ser cantante, cantante de bomba y plena. ¿Como Abranta, sí? Y tengo aquí mi grupo que se llama Los Pleneros Andantes. Mañana, por la mañana. ¿Floren? ¿Ven? Por la mañana. ¿Cómo? ¿Cómo? Llena tu casa de flores. ¿Qué? ¿Qué? Que seguro te visita. ¿Quién? ¡La reina de mis amores! ¡Eso es! ¡Pacho! ¡Viene! ¡Está bien, señor! ¡Vale, vale, vale! ¡Está bien! ¡Le dio un ataque! ¡Pero si estoy emocionado bailando porque tú lo paras! Yo pensé que había bajo el azúcar o algo que sé yo. ¡Ninguna secadora! ¡Mire que parezca una secadora daña! ¡Mire que parezca una lavadora con un cuirto en un lado que hace! ¡Tucutum! 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 ¿Una lavadora que qué? ¿Cómo va a ser? ¿Tú nunca echamos una frisa en un solo lado de la lavadora? ¿Y cómo hace? ¡Tucutum! ¿Y verdad es? ¿Luke has echado unos par de tenis? ¿Cómo hace dos tenis? ¡Tucutum! Oye, ¿verdad es? Sí, tiene razón. Así hace. Sancho, pero el cuirto. ¡Ah! ¡Ajá! Eso es. ¡Tucutum! ¡Tucutum! ¿Es el qué? El cuirto. Cuando tú echas mucha una frisa en un solo lado. ¡Ajá! ¡Ay, Dios mío! Eso se vuelve loco. ¡Tucutum! ¡Aquatucutum! Mira, ¿y al final qué es lo que usted quiere hacer, me dijo? Cantante de Bomba y Plena. Cantante de... Como abarante así. María Luisa, no seas mala. Ahí. Llévame un ratito pa' la playa. ¿Ah, sí? María Luisa, no te vayas. Llévame un ratito pa' la playa. Ahora, eh. Señor, señor, señor. ¡Ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay! Como un ataque de algo aquí usted. ¡Ningún ataque epiléptico! No, es que sé yo. Algo le bajó la azúcar. No puede bailar peli. No puede bailar tanto que yo me esmero pa' qué. Le bajó la azúcar o algo. Yo creo que fue un bajón de azúcar. No. Estoy bailando. Ah, eso es, eso es. Mira. Es que ustedes tienen como un bailecito. Ningún el lechón se coge, se mata y se pela. Pepe está lucido. El lechón se coge, se mata y se le da. ¡Vamos! Se pone la vara y se le da candela. Se pone la vara y se le da candela. El lechón se coge, se mata y se le da. No, 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 para, 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 para. Es que así dice la canción, pero es algo como... Es que eso me acuerda a mi mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con su mamá? Pues que se la llevaron pa' Guavate. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No venga a llorar ahora, tranquilo. Y después se llevaron a mi papá. ¿También? A tío Chencho. ¿Te llamabas Chencho a tu papá? Sí. Bendito sea Dios, pero nada, este... ¡Vaya papá! ¡Viene! ¡Eso es! ¡Vamos, Luis! ¡Vete pa' tu número, Luis! ¡Te tiene que divertir! ¡Te tiene que divertir! ¡Aplaudir! ¡Todo el mundo me aplaudir! ¡A reír, a reír, todo el mundo va a reír! ¡Ja, ja, ja! ¡El mundo va a brincar! ¡Stop! No sé cuál apostar, al hojo o al negro. ¡Estamos vivos! Bueno, 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 está bueno Gelajito, está bueno. Bueno, bueno, nos vemos muchachos, nos vemos. ¡Moncho, Moncho! Venga acá, venga acá. ¿De dónde vienes, Moncho? Estaba con los morcilleros hoy, te envían saludos, sabes tan brutal. Tú eres un traidor, tú eres un sucio. Tú estabas con los morcilleros, tú eres un sucio. Señor, la gente de Añaco le dicen así los morcilleros. ¡Ah! Mire, debe estar pensando mal. Perdona, Moncho. La tonelada del merengue. ¿Qué pasó, animal? Está más ancho que el Teodoro Moscoso, papá. Mire, deja, Moncho, quieto. ¿Qué pasó? Mira, papá. Sigue otra vez. Me dijeron que tuviste que patar dos cojeas para hacerte una. Mire, deja, Moncho, quieto. ¿Qué pasó, animal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para, para, párate un momento. Estira las dos manos. Estira las dos manos. Más alta. Más alta, más alta, más alta, más alta. No parece una mata de plátano. ¡Qué clase sucio! Eso es una mata de plátano. Igualito, igualito, igualito. Mire, déjeme quieto de estar criticando a la gente. Mira, negro. Ajá. ¿Para qué vino para acá? Dale. Yo vine para acá a salvarte la vida. ¿Qué pasó? Porque es que di la vuelta por la oficina tuya y eso es un desastre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Todo es organizado. Tú necesitas que te organices. O sea, yo te voy a organizar esa oficina. No voy a mandar a nadie. Yo te voy a organizar esa oficina. ¿Verdad? Usted mismo. Porque es que yo vi eso y lo que da es miedo. Papeles por aquí, papeles por allá. ¿Cuánto me va a cobrar por organizar todo? Eh, con todos los equipos incluidos, 500. Pero todo, todo, todo. Usted también vende, ¿verdad, señor? Todo, todo. Todo, todo. Bueno, yo realmente no tengo tiempo para recogerlo, así que se lo voy a pagar los 500 pesos. ¡Es la gaveta! No, cállate, caray, 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 caray. ¡No jales! ¡No jales! ¡No jales! Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ocho! Ahí viene la tonelada del merengue. Para, para qué es esto, este… ¿Cómo que es eso? Por si. Ese es el kit de organizamiento. escucha la palabra organizamiento organización no es orgánico organizamiento pero como explíqueme porque no sé pues yo te llevo eso y tú con la grabadora grabados los papelitos con el tape y el teléfono papá mira inalámbrico inalámbrico papá mire me voy con la carrera de bebé 20 23 pero mónica mira ajá espérate cuéntame tamara estamos más que agradecido con el pueblo de puerto rico porque álex la meta eran 5000 y tenemos 5619 para regalo de amor muy bien qué bueno lo gramos qué bueno qué bueno bendiciones una mujer de dios claro que sí muy bien y ahora nos vamos con la carrera de los bebés mónica la carrera más tierna y más linda de la televisión la carrera bebé 20 23 oye mira llega la gran carrera de bebés y te invito a que vengas en familia y participes en la gran carrera de bebés por 200 dólares envía por texto la palabra bebé al 787 420 90 20 ya lo sabes si tu beba o bebé tiene entre 6 y 12 meses participa enviando bebé al 787 420 90 20 y disfruta en familia bueno vamos a conocer a todos los bebés y las bebés y a rayos tenemos casa llena hoy señoras y señores podemos hacer un gestal aquí podemos hacer un gestal vamos a conocer venga por acá ariel ven por acá ahí está la primera bebé su nombre papá ya se hizo eso su nombre es norberto fernández norberto y ella se llama ya se hizo eso y cuánto tiempo tiene ella 10 meses 10 meses usted papá y quién está esperando allá a eso brino ya mira qué preciosa dios la bendiga bueno y vamos por acá mira esa bebé gigante cuál es su nombre micaela micaela usted que de ella la titi quien la está esperando allá la mamá y cómo se llama ella me dijo micaela micaela cuánto tiempo tiene micaela un añito un añito muy bien bienvenido a micaela qué preciosa vamos para la próxima por aquí su nombre jenny relis de dónde viene de naguabo y ella quién es ella es jenny relis yo soy jennifer a jennifer y entonces que usted de ella la tía la tía muy bien quién está esperando allá la mamá y la abuela la mamá y la abuela pero para estoy viendo a dos iguales para para estoy viendo estoy viendo doble aquí señores y señores así van a van a dientes van a competir la gemela su nombre es javier javier de dónde viene a guapo y ella cómo se llama irene irene elis pero la gemela van a competirse y quién la está esperando allá la mamá y la abuela la mamá y la abuela muy bien y a rayos mano a mano entre gemela esto va a estar bueno hola su nombre es genesis genesis cómo se llama él y si él y si él cuánto tiempo tiene y decir nueve meses y que lo está esperando allá papá papá se porta bien se cuenta bien bien chévere muy bien qué bueno y entonces por acá tengo su nombre de mamá maría maría que usted abuela la abuela y entonces cómo se llama kendriel kendriel cuánto tiempo tiene que un año un año y quién está allá la mamá la mamá saludos mamá que trajo para que kendriel corra por abajo el dulce muy bien y entonces por acá tengo a stefani stefani y cómo se llama la bebé and genial y de dónde viene de que por las de caguas y mire que lo está esperando allá minena mayor reina alis levanta la mano ahí ella va a llegar hasta allá muy bien qué bueno y entonces por acá último participante tengo a yandeli y andeli y cómo se llama y caliel que adiós cuánto tiempo tiene el 8 meses usted que de la abuela la abuela y que lo está esperando allá la mamá la mamá charlin bueno hoy tenemos diantre hoy tenemos tenemos un estar podemos montar un negocio que gestar tres seis siete ocho bebés señoras y señores mira lo que va a estar pasando déjame quitarme los zapatos hasta bien no está rota la media también ok señoras y señores vamos a poner los bebés te va a dar uno tiene un carril en modo gateo todavía no lo dejen salir quédense ahí no puede ser caminando tiene que ser gateando caminando es otra categoría tienen que llevarlo mire hasta aquí tiene que llevarlo el primer bebé la primera bebé o el bebé que toque la línea la línea azul se lleva los 200 dólares señoras y señores esta carrera promete esta carrera promete un mano a mano de gemela aquí tengo una bebé que gigante por ahí el bebé esto va a estar espectacular la chica de la primera isla que tiene la camisa barbie ahí tiene un moño ahí más grande papá ahí está chico aguante su bebé todavía a la cuenta de tres señoras y señores va a comenzar la carrera de bebé a la una a la dos y a la la ganadora abuela pero la cara abuela pero la cara pero vale ya 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 radio pero como que ya se llama micaela 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 pero vino la villa por ahí mira ahí está la otra gemela bailando mira la otra gemela bailando ay dios mío mira mira ahí viene mi amigo está llegando está llegando lo estoy trayendo lo estoy trayendo lo estoy trayendo lo traigo llegó falta la gemela que llegue la gemela viene la gemela mira qué linda la gemela llama la gemela y viene la gemela viene la primera gemela y la primera gemela la otra le gusta el baile señor y señor hasta que no llegue la gemela no nos vamos venga para la gemela donde está la mamá vamos a ver la llama la llama la bebé pero no hay tengo el truco tengo el truco está llegando llegó me falta ahora me falta ahora vamos a ver vamos a ver la repetición vamos a la repetición tamara vamos a la repetición ahí está 200 dólares para la ganadora abuelo espérala acá abuelo espérala acá mire que ya fue a la milla espérala para allá espérala para allá ya 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 si usted quiere traer su bebé en familia venga para acá puerto rico gana para que la paz espectacular puede ganar y lo mejor de todo que puede disfrutar en familia gracias a todos los padres los madres los abuelos la pasamos súper bien mi amiga se llevó 200 dólares usted fuerte el aplauso oye muchas felicidades bendiciones para todos yo voy a una pausa pero por ahí viene el open talent show quédate ahí que estamos en vivo este puerto rico gana ya lo sabes eso oye don frapeido maceta en hallazgo el mejor ambiente familiar variedad de atracciones y los platos más exquisitos don frapeido maceta en hallazgo teléfono 187-229-1173 llegó el momento de algo que usted le encanta el open talent show por 10 mil dólares en competencia gracias a casino metro y metro bet with csar sport book la nueva sala de apuestas deportivas en el cheratón del distrito de convenciones ahora tiene este spot para hacer las apuestas por tu equipo favorito dinero seguro en el instante con casino metro si tú quieres participar solo envía la palabra talento al 787 420 90 20 y ven a mostrar tu talento hazlo ahora envía talento al 787 420 90 20 y participa tengo tres participantes hoy usted lo tiene que escuchar y luego entra telemundopr.com que se abra la puerta de oportunidades juan ocasio 61 años de canóvanas su nombre artístico es el muchachón venga para acá mi amigo que bueno que está con nosotros cómo está cómo le digo juan ocasio o el muchachón el muchachón dígamelo muchachón y entonces qué es lo que cómo cómo es la cosa dice muchachón eh usted es tío de rabo alejandro así mismo es muy bien retirado tiene dos hijos se le encanta la música oye y con quién anda hoy muchachón con mi hija kati y la prima mía norma muy bien y qué tipo de música es la que a usted le gusta urbano tropical urbano tropical me encanta oye muchachón yo tengo una carta para ti que me encantaría que usted la leyera con nosotros de parte de kati kati es la hija mía tu nena es de parte de tu nena quiere leerla eres un gran ser humano humilde gran hijo primo sobrino excelente vecino tiene un talento inolvidable naciste con eso gracias el cielo es el límite sigue adelante la familia mira el éxito gracias hija ahí está de tu nena muchachón al escenario buena suerte pasarla bien mi hermano puerto rico gana nos fuimos viene vamos arriba señores y señores primer participante juan ocacio soy como el coqui yo te lo dije pa y puerto rico gana yo soy el puertorriqueño yo soy el muchachón del reggaetón y lo que traigo es sazón y el montón soy como el coqui cantando reggaetón y lo que traigo es sabor de cajino francano español y el morro veo el mundo entero pero lo más lindo que la peles de aquí como el coqui es chunca en mi selva y no la cambio ni por amazona porque yo oigo el coqui cantando la borinqueña no le tenga miedo fracaso sin haber fracasado boricua porque el coqui nunca ha sido fracaso te cojo, te tazo, te mido, te siembro cosas buenas, le tiro campesinos yo tomo caña no coña porque la caña es el perao de mi tierra yo soy el muchachón con el flow y lo que traigo es sazón un montón con el sol recuerda tirame las barajas que lo que traigo es brisca para ponerte el bastón, el copón recuerda cuando te tiraba por la jarda sé que al hacer nada no quería escribir porque te iba a ligar ni la prima se salvaba esto soy el muchachón yo te lo dije pay el muchachón eso un saludo a todos mis reyes boneros pues yo les traigo estas flores muy chicheras a mitad para que si piensen que el muchachón es de verdad yo te lo dije pay te cojo, te tazo, te mido, te siembro cosas buenas, le tiro campesinos yo tomo caña no coña porque la caña es el perao de mi tierra eso yo te lo dije pay yo soy el muchachón de reggaetón traigo el sazón de montón con el son soy como el poqui cantando reggaetón yo te lo dije eso me despido como Cristóbal Corón yo soy cubrí de reggaetón jibarón un saludo mi gente eso ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Ahí va! ¡Puerto! 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 participó como bailarina de una actividad de videos musicales! ¡Puerto! 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 Punta! ¡Puerto! 15 15 16 18 Gracias, Sohara. Bueno, y ahora, tercer participante, Genuel Serrano, viene de San Lorenzo, tiene tan solo 23 años. Es un chico que le gusta pasar tiempo con su familia, le gusta mucho cantar. Venga para acá, mi amigo. Buenas noches, Genuel. Genuel. Buenas noches, sí. Qué bueno que está con nosotros. Está trabajando, estudiando. ¿Qué está haciendo? No, por el momento no. ¿Ya me invito? Sí, ya me invito. Perfecto. ¿Con quién anda hoy, Genuel? Hoy ando con mi familia, mi mejor amiga, mi suegra, mi pareja, por ahí, mi prima. Muy bien. Se dedica a llevar la alegría a las personas de edad dorada. ¿Le gusta ir a las actividades? ¿Cómo hace? ¿Cómo va? ¿Anima? Pues sí, voy, animo. Les canto a las personas de la tercera edad, sea serenata, cumpleaños, actividades, fiestas. Brutal, brutal. Me encanta. Mire, yo tengo una carta para usted que me trae Ariete. Me encantaría que la leyera. Es para ti, de parte de Evelyn. ¿Quién es Evelyn? Mi mamá. ¿Y ella está aquí? Sí, ahí ella. Mamá, levántate para verte. Ahí está mamá. Mira, ahí está mamá. ¿Tú quieres mucho a tu mamá? Sí. Sí. Mira, ella te ama. Yo también la amo. Este es para ti. Dice, de parte de tu familia y amistades, y sobre todo tu mejor amiga, te deseamos el mejor de los éxitos, siempre y de parte de los artesanos de Yabucoa. Te desean lo mejor. Te amamos muchos. Recuerda que tu mami te apoya en todo lo que te propongas. Te amamos, Valerie, René, Catalina, Rosy, Yidelín y Evelyn y tu madre. Gracias. Gracias. Nos damos más. Mi amigo, buena suerte al escenario. Señores y señores, último participante con ustedes. Genuel Serrano con la canción Almohada. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo, todita las noches, te quedas callada, sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida, todo mi tesoro. A veces regreso, borracho de angustias, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo. Muchas gracias. Y entra ya a telemundopr.com, gusta por tu favorito del Open Talent Show, el hijo Juan Ocasio. Y la concursante número 12 ya es Suara Maríñez. Y el participante número 3, Genuel Serrano. Y como todos los viernes estoy aquí, mira, con el más que sabe, el turistólogo, dime turistólogo. Y bueno, turistólogo, otro viernes más para aprender de Puerto Rico y saber, mira, de la isla más linda del mundo, del universo Puerto Rico. No hay otro igual. No hay otro igual. No, señor. No hay nada igual, ¿oíste? Mira, pues, hoy vamos a comenzar invitando a la teleaudiencia a las excursiones del turistólogo. Y luego vamos a hablar del desarrollo de la hotelería en Puerto Rico, desde sus inicios hasta el día de hoy, con los Airbnb y todas las modalidades de alquiler de corto plazo. Dale, vamos. Y hay un montón más. Mira, turistólogo, es verdad que por milla cuadrada es uno de los países que más tiene Airbnb en el mundo. Tensidad por milla cuadrada lo reconoció el otro día Airbnb. ¿Es el más que tiene? De los más que tiene. En el mundo. En el mundo. Entonces, nosotros los boricuas les buscamos un negocio. Se supone que cuando lo ilustran en los mapas, es un pequeño punto azul, cada una de las propiedades. Puerto Rico está pintado de azul. Aún en la montaña, hermano. Mira, nosotros los boricuas realmente nos movemos. Todo lo elevamos al cuadrado. Sí, claro. Y qué bueno que sea así. Qué bueno que sea así, que la gente eche para adelante y diga, mira, yo compro esa casita en 30 mil dólares, le voy a meter 20 mil dólares, llego a 50 mil dólares, la pinto, la pongo bonita, lo pongo en Airbnb, me va a dejar 120 dólares en la noche, lo multiplico por 20, que sale, ta, ta, ta. ¿Cuántas casitas tú tienes ya con Airbnb? Mira, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de eso. Porque realmente es así. Sí, mira, vamos, déjame hacer la promoción. Dale. Y nos vamos con la hotelería. Dale. Vamos a ver así, a ver si nos ponchan. ¿Dónde que vamos, turistólogo? Mira, para el Yunque, el 27 de agosto, saliendo desde San Juan. Pero no solamente el Yunque, es Río Grande, Loíza, Piñones, Lancón, tú sabes, un montón de la caja. Esa es en el Yunque. Si usted se quiere montar como turistólogo, mire, esa es la excursión. Vamos a la próxima, por favor. Esta excursión va hacia Atunta, la ciudad del gigante dormido. Ahí vamos a Tres Ángeles, vamos a Casa Pueblo. O sea, vamos a ver un montón de lugares. El 9 de septiembre del 2023. Próxima, por favor. Entonces, aquí tenemos Loíza y Canóvana. Esta es la ruta nueva gastronómica de Canóvana, que va desde el hipódromo hasta Cubú y casi por allá por Junco. Eso está fuera de liga. Vamos a la próxima. La próxima, por favor. Esta es el 23 de septiembre. Lo hice Canóvana. También para Canóvana. La próxima, por favor. Ok, estos son los teléfonos del turistólogo, 960-0778. Muy bien. Pues mira, lo que te quería comentar. Dale. La hotelería en Puerto Rico comienza con el Parador, lo que fue el Parador Baño de Coamo. Fue el Hotel Baño de Coamo en 1857. Están los Baños de Coamo en las aguas termales. Ahí estaban los Baños de Coamo. Era la primera hospedería que nosotros podemos identificar en Puerto Rico. Y ahí se pasaba Samuel Morse, el inventor de la clave Morse, del telégrafo. Claro. Él vivía en Arroyo. Ah, ok. Hay muchas anécdotas. Por eso es que está el primer telégrafo allá en Arroyo. Y él se pasaba janeando en los Baños Termales. Luego surgen una serie de hoteles como el Melilla, la Palma en Mayagüez. Sí. Y se hizo un gran hotel en el 1934, que fue el Normandy, el primer gran hotel. Claro. Pero antes de ese había estado el Condado Vanderbilt del 1919. Ok. El gran momento de la hotelería es con el Caribe Hilton en el 1949. Claro. Del 49 al 70 llegamos a tener 10.000 habitaciones. Wow. En los 70 hubo el embargo petrolero y bajamos a 5.000 habitaciones. Sí. Y tuvimos durante todo este tiempo hasta 14.700 habitaciones. Ok. El cambio viene después del 2016, que se inventa en Estados Unidos. En el oeste de Estados Unidos se inventa el Airbnb. Ok. Estos fueron unos muchachos que vieron que los hoteles estaban llenos. Sí. Y empezaron a alquilar habitaciones desde su computadora. Ok. Y ahora es un negocio billonario. ¿Quién se lo inventó? Esos se lo inventaron unos grupos de roommates que tenían una casa. Ajá. Y ellos mismos. Mira, yo te quiero ahí el... Porque los hoteles estaban llenos. Exacto. Y de ahí nace la idea que ahora es un negocio billonario. Los grandes negocios salen de la necesidad, de los momentos de la necesidad. Y de la creatividad, hermano. De la creatividad, claro. Pues ahora en Puerto Rico, los Airbnb, las propiedades, están cerca de las 8.000 propiedades. Wow. 8.000 propiedades no quiere decir que sean 8.000 cuartos. Son 8.000 propiedades de renta de alquiler a corto plazo. Que puede haber una casa de 6 personas, de 8. Hasta 6 habitaciones te permiten. Wow. El reglamento de la compañía de turismo. Si no, tiene que ser una casa de huéspedes que ya cae en otro renglón dentro de los reglamentos de la compañía de turismo. Mira, vamos a seguir. Representan un 20 y pico por ciento del alquiler de hotelero en todo Puerto Rico. Vamos a verles. Mira esa. Mi casa en Añasco. Mira qué belleza. Wow. Tiene su piscina. Es como de vagones, ¿verdad? Y es rústica. Todo lo que está pegado. Pero a la misma vez elegante. Está pegado. Seguimos. Mi casa en Añasco. La próxima, por favor. El barco en Sidra. Mira, tú estás durmiendo. Dentro de un barco. La próxima, por favor. El domo. Estás viviendo, durmiendo dentro de una burbuja y ves el cielo. En Ponce. Eso es, en Ponce. Casa Bambú. Rancho Guayabal en Santa Isabel. Mira qué belleza. Y te estoy hablando de los rústicos. Vamos a tener un día las mansiones que hay al alquiler. Cabaña. ¿Cómo se llama el barco? Orocovis. La próxima, por favor. Ahí tienes mi casita. En San Sebastián. La próxima, por favor. La casa del árbol. Mira, está una casa en un árbol. Pero mira la belleza. Total. O sea, tú ir con un grupo de amigos de la familia. La casa del árbol. La próxima, por favor. En Arecibo. Tiene la casa rodante. Qué linda. Vamos a la próxima. Y tenemos la casita del río. Me tienes el río al lado. Todo eso es Airbnb. Todo eso es Airbnb. Está precioso. La casa de domo en Guayama. Guau. Eso evita el invernadero. No hace algo diferente. No es calurosa. Claro. La próxima. Casita de cristal. Esa es la casa de cristal. Señor. O sea, que usted está dentro de la habitación. Y usted tiene dominio de todo el escenario. No, pero te ve todo el mundo. No puede tener vecinos ahí. Porque es la casa de cristal. Cuidado con lo que vayas a hacer. Hacienda. Espero que el baño tenga. Mira, yo iba a un hotel en Rincón. Sí. Se llamaba Bamboo Tree House. Tropical Tree House. Que los baños eran a la intemperie. Vamos allá. Ah, pues ya. Ah, nos queda una. Mini casa. Matón abajo en Calle. O sea que esto es mucho con demasiado. Mira. Lo único que tienes que hacer es entrar a las plataformas de Airbnb. O de Home & Way. O de otras alquileres. Mira qué belleza. Casa antigua en la finca Figueroa de Añasco. Mira, turístolo, es algo diferente. Una alternativa súper. Porque inclusive en esas casas puede estar la familia. A veces otros lugares salen más caros. Y cuando ven a ver esa casa, hospedas seis personas. Es que yo lo hago. Cuatro, cinco personas. Y te sale. Nosotros hemos adquirido unas acciones en Palmas del Mar. Ajá. Cuatro matrimonios con los niños. Y cuando divide. Y divide, viene a ser una vacatela. Mira esa. Y te quedaste en un sitio fuera de liga. Mira esa que hermosa. Lo que quería comentarte para cerrar. Sí. Es que en Rincón nada más. Sí. Hay 976 propiedades de alquilar a corto plazo, como Huawei y Airbnb. Solamente en Rincón. Ya. Multiplica por ahí para abajo. Cacho. Estamos hablando de casi 8,000 habitaciones. Y Puerto Rico tenía 14,000 por más de 20 años. Puerto Rico lo hace mejor. Sí, señor. Somos bien, mira, inteligentes y negociantes. Para las excursiones pueden llamar a los 960-0778, la oficina del turistólogo. Muy bien, nosotros vamos a una pausa. Vengo ya, gracias a tu ritólogo. Este es Puerto Rico, gana. Quédate ahí. ¡Azuki! Yo soy el muchachón de reggaetón. Seguimos con más de Puerto Rico, gana. Mira, tengo la solución para los que aman la cocina, pero no son tan fan de limpiar. Después hablo de Don Easy Squeeze Platinum. Mira, con tan solo una pequeña cantidad de este producto, puedes eliminar hasta cuatro veces más grasa de los utensilios de cocina, lo que te permite dejar todo más limpiecito y más rápido. Además, gracias a su botella de fácil apretado, puedes ajustar cuánto producto quieres usar sin mucho esfuerzo. Busca los cupones del P&G Bracer, Brand Saver, en tiendas participantes y prueba toda la variedad del Don Easy Squeeze. Para más información de dónde conseguir tu libro de Brand Saver, visita pgcadadía.com. Yo voy a una pausa, pero me quedo con Don. Nuestras modelos visten de Solá Boutique, 17 tiendas en toda la isla. Consíguenos en nuestra página online, shopsolapr.com. Y en las redes sociales como Solá Boutique. En Solá, encuentras tu estilo. Oye, mis amigos, Puerto Rico gana mañana sábado, Puerto Rico gana el show, se va para Escorial, para al lado de Plaza Escorial, mira, para Nook de Escorial, en la inauguración del nuevo recinto de Nook. El show va a estar a la una de la tarde, con juegos, premios efectivos y mucha diversión para toda la familia. Luego, nos vamos para la Plaza Pública de Calley. Puerto Rico gana el show a las cuatro de la tarde, para las fiestas de Pueblo de Calley, para divertirnos, todos juntos, te esperamos por allá. Así que, mañana a la una, al lado de Plaza Escorial, en Nook de Escorial, y a las cuatro de la tarde, las patronales de Calley. Bueno, mira, yo, si usted quiere venir para acá, es bien facilito, solo envíe la palabra público al 787-420-9020. Bien facilito, 420-9020. Solo envía la palabra público al 787-420-9020 y ya, sencillito. Bueno, y ahora, quiero que leen un fuerte aplauso a los tres participantes de esta noche, pero... Y se nos supervió los tres, muchachos, gracias. Pero, el que pasa o la que pasa, a la próxima ronda por esos 10 mil dólares, lo es, llenó el serrano de San Lorenzo, almohada. Llegó el momento del sorteo de la planta para el público. Mira, en un esfuerzo junto a tu planta PR, estamos sorteando cada noche una planta eléctrica entre el público presente, porque ahora es que es tiempo de prepararte para evitar los apagones y malos ratos. Consigue tu planta o batería en tuplantapr.com y si quieres venir y participar, solo envía la palabra público al 787-420-9020. Gracias a tu planta PR, oriéntate ahora mismo, 787-251-3131 o visita tuplantapr.com. Bueno, yo... Atención, todo el mundo con el ticket en la mano, mano arriba, con el ticket azul. Todo el mundo que viene todos los días tiene la oportunidad de ganarse una planta eléctrica. Vamos a sacar el ticket, señoras y señores. Ahí va Ivana. Aquí tengo el ticket ganador. Buena suerte a todos. Voy para el público, voy para el público. Vamos para allá. Voy para el público. Vamos para allá. Señoras y señores, el ganador o ganadora lo es. Empieza con cuatro. Ah, está bien, que todas las rifas empiezan con cuatro, ok. Ok, completo. 46, 32, 58. 30, 46, 32, 58. Ustedes, señoras, vengan para acá. Vengan para acá. Eso. Felicidades. Se llevó la planta de tu planta PR.com, mi amiga. Felicidades. Opi. Mis amigos, no hay tiempo para más. Nos vamos tocando, muchachos. Vámonos, vámonos a la planta. Vamos arriba. Nos vemos, Puerto Rico. Sigan disfrutando de los 50. Vamos en vivo, muchachos. Vienen. En Telemundo. Yo soy boricua. Mañana por la mañana llena tu casa de flores. Nos vemos.